Anuel responde a Arcángel mencionando a su hermano, madre y muchos otros urbanos, y Arcángel lo remata con una segunda tiradera donde hasta Lauri llevó y a Anuel, hasta su padre, le mencionó. Y eso se está poniendo bien feo. Fabuloso. Vamos a hablar de eso. Wow, qué noche fue. Anuel y Arcángel están llevando su rivalidad a otro nivel, ya que ambos han mencionado familiares de una mala manera. Anuel tiró su respuesta varios días después de que Arcángel lanzara su tiraera, y muchos quedaron decepcionados con la canción de 10 minutos que tiene hasta un coro. Ahí él le tira fuertemente a Arcángel, obviamente, a Fabian y Lee, a Bad Bunny, a J Balvin, a Tempo, al Alfa, y hasta a la madre de Arcángel. También menciona a su hermano fallecido, Justin, diciendo que Arcángel lo botaba de la casa. Arcángel se burló de esta tiraera y lo vio como una porquería. Después subió a su historia múltiples comentarios de fanáticos comentando negativamente la respuesta de Anuel. Anuel estaba on fire y seguía subiendo aún en vivo, comiéndose a Arcángel y a todo su equipo. Y después a Tempo, que reaccionó a lo que Anuel dijo de él en su propio en vivo. Arcángel, de su lado, anunció su segunda tiraera, titulada Narcan, que es un medicamento para revertir una sobredosis. Arcángel anunció la canción para las doce, pero como a la un y pico de la madrugada, Anuel subió en otro live, otra vez comiéndoselo y diciendo que dónde estaba la canción. Y después al rato, Narcan salió y, señor, recoge tu pueblo. Ahí Arcángel le tira a la novia de Anuel, Laurice Vedra, diciendo que parece que lo tiene más grande que él. Eso me mató de la risa porque es chistoso, aunque no está bien que él se refiera a una mujer así. Y también me confunde porque él había dicho como que él había estado con Lauri. Pues entonces, dime. También le dice mal padre a Anuel y menciona al padre de Anuel que le dijo a él que Anuel lo quiere mucho. Y se dicen chota diez mil veces. Es de la tiradora que más gente se han dicho chota. Uno se dice chota al otro y el otro se dice chota al otro. Bueno, pues muchos piensan de que ya Arcángel está arriba dos a cero. Antes de Arcángel alzar a Narcan, Anuel le ha dicho que Arcángel que tire para él rematarlo. Pues me imagino que él tirará. ¿Cuándo será? No sé. Pero esto ya está súper feo porque se han mencionado los padres, hijos, familiares y amistades que han fallecido. Y han tirado toda clase de códigos al aire. Y yo pienso que eso se está poniendo muy, muy feo. Eso está llegando muy lejos y puede terminar mal con alguien herido o algo peor. Ya esto se está saliendo de la música. Está muy fuerte. Dios libre que pase algo malo y que esto se mantenga solo en música y no pase alguna tragedia. Señor, recoge tu pueblo. Pero dime qué piensas de esta situación. ¿Qué pensaste de la respuesta de Anuel y de la segunda canción de Arcángel? ¿Cómo va la guerra hasta este punto? ¿Va Arcángel ganando? Déjame saber qué tú piensas en los comentarios. Si no te olvides dale like a este video y seguirme para más.